4, 3, 2... Trae que da cuerpo y volumen a tu cabello fino y delicado. Shampoo y acondicionador con vitaminas y proteínas. Toda una colección para el cuidado del cabello fino. Porque tu cabello lo necesita, Sam, lo trae como regalo del cielo. Esta semana y solo en Home Shopping en Español. Enamórate de tu cabello nuevamente. Y recuerda, si tú luces bien, yo luzco mejor.